¡Ey! ¿Qué pasa Raiders? Estamos aquí otra vez con un nuevo vídeo, esta vez la parte 2 del cross country que tanto os ha gustado. Ya sabéis, si queréis ver la parte 1, pinche aquí arriba a la derecha o si no, en los comentarios. Venga, ¿a qué esperas? Robo, 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 cuidado, ahí va, ahí va. ¡Ey! 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 ¿Qué tal? ¡Ey! 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 Bueno, la primera desventaja es que la moto de Cross se arranca con la pata Bueno, eso por lo menos la mía Las nuevas ya van con arranque eléctrico Otro de los grandes problemas que arrastré durante toda la carrera es que la moto, no sé por qué, se calaba siempre No sé si fue por el relentío o porque iba muy baja de vueltas por cualquier cosa Pero se me paraba cada 2x3 y eso me cansó mucho, tanto mental como psicológicamente Bueno, y aquí la cago en la primera subida y me quedo aquí un buen rato para empujarlas Así que os dejo con mi agonía Y a pesar de la caída, no me rendí y seguí ¿Qué te pillo yo por aquí? ¡Joder, tío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y aquí en una bajada de estas casi me mato. ¡Joder! 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 ¡Qué muerte! ¡Joder! ¡Qué putada, macho! ¡Joder! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Y bueno chicos, esto ha sido todo el vídeo La verdad es que no sabía si subir este vídeo Porque, bueno, la verdad es que tampoco tenía mucho contenido más allá del de la GoPro Pero bueno, se van a venir grandes cosas después de esto Le habéis dado mucho apoyo al canal Los que os quedáis al final, sé quiénes sois Y sé que siempre estáis ahí comentando, dando likes Así que muchas gracias por todo Y como he dicho, se van a venir cosas muy guapas Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Muchas gracias! ¡Gracias!